Este es un corte informativo de Collito Noticias. Ana Gabriela Guevara se lanza contra el equipo de natación artística que acaba de ganar cuatro medallas de oro en la Copa del Mundo. Por mí, ¿qué venden calzones? afirmó. El presidente López Obrador aseguró que la titular de la CONADE contestó mal. Además aseguró que son provocaciones de los adversarios y prensa vendida, a lo cual Ana Gabriela sucumbió. Migrantes secuestrados en Matehuala, San Luis Potosí, ya fueron rescatados, informó AMLO. Enormes filas de fanáticos de Luis Miguel acampan afuera de la arena en Ciudad de México en busca de boletos para sus conciertos. De los tres presidentes sudamericanos elegidos en el 2021, solo uno, sí, solo uno, el presidente de Chile, Gabriel Boric, concluirá su mandato. Para Collito Noticias, Adrián Cobos.